Debido a las precipitaciones pluviales que se han registrado en las últimas horas en la entidad, así como en el estado vecino de Chiapas, los niveles de los ríos en Tabasco han registrado un incremento importante y seis municipios se encuentran en alerta, señaló el coordinador del Instituto de Protección Civil de Tabasco, Mauro Huisin Negrín. El funcionario estatal indicó que el río Usumacinta se encuentra a 70 centímetros arriba de su nivel máximo ordinario de agua, por lo cual el afluente está afectando a seis comunidades de Jonuta y cinco de Tenosique. Pese a las lluvias que han generado anegaciones, no ha sido necesario evacuar a personas en los municipios, señaló Huisin Negrín. Tenemos problemas de nivel máximo en los ríos de Usumacinta, que está ocasionando ya algunos pequeños desbordamientos en la zona de Tenosique y que ha desbordado hacia zonas bajas de Jonuta, donde está de alguna manera el río desbordando en esa zona. Y lo que el día de ayer estuvimos trabajando, que nos ha venido complicando en los últimos días, es el río de la Sierra, a la altura del Pueblo Nuevo. Jalapa, ayer, como ustedes saben, ya en la cabecera municipal, tuvimos ya entrada de agua en Jaguacapa, en La Unión, Zapata. Son seis poblaciones que entró el agua. Lo importante comunicar aquí es que se han afectado los caminos de acceso y las calles de esas poblaciones. No tenemos todavía entrada de agua a las viviendas. Los ríos que están ya en alerta, estamos hablando del Grijalva, que está en alerta. Tenemos alerta el Puscatán, tenemos alerta el Samaria. Y los municipios que, obviamente, mayormente podemos decir que están alerta, son Macuspana, que es una zona baja hacia los Vixales, que normalmente es la zona de Tepetitán, que se va al agua. Y también tenemos en alerta Jonuta, Zapata, Balancán, porque Balancán por la parte del río Sumacinta y por la parte del río San Pedro, que también ya está en alerta. Y Tenosique, como les decía yo, Nacajuca, que es una zona baja. Ante esto, indicó que los municipios en alerta son Macuspana, Jonuta, Emiliano Zapata, Balancán, Tenosique y Nacajuca. Añadió que en caso de ser necesario, se podrían habilitar alrededor de 200 albergues. Indicó que en el caso de Jonuta, han sido más de seis comunidades las afectadas en la parte baja de cultivos, no en viviendas. Mientras que en Tenosique, el reporte es de cinco zonas afectadas, en donde se tuvo que desalojar cinco casas de familias que solicitaron el apoyo. El río Sumacinta, como les decía yo, es un río que ya está arriba de su nivel máximo ordinario. Estamos hablando de casi 70 centímetros arriba de su nivel máximo ordinario. Es lo que está afectando más la parte de Tenosique. En Jonuta tenemos más de seis comunidades igual afectadas, pero como les decía yo, en la parte baja de cultivos, no en cuestiones de vivienda. ¿Y en Tenosique cuáles son? Ayer teníamos un reporte de cinco zonas afectadas en Tenosique. Incluso en una colonia muy pequeña se desalojaron cinco casas, pero porque ellos lo solicitaron, no había entrado el agua todavía a sus casas, pero ellos pidieron que se les ayudara y se les apoyó. Finalmente, el coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado aseguró que las autoridades se encuentran en alerta para poder atender cualquier situación en caso de que se requiera. En las imágenes, Daniel Torres, informó para Noticias TVT, Flor García.